Ya tenemos el clavo candente, perras. Oye, el clavo candente se escucha como título de una película porno. Imagínense un carpintero que entra a la casa de una señora y luego... Ok, dejándonos de cosas... Hay que empezar con esta masacre, ¿verdad? ¡Huyendo! ¡Ay, güey! Sí hace mucho daño. Bueno, no tanto daño, ¿verdad? ¡Mira alguien aquí! ¡I'm gay! ¡Ay, otra vez el pinche telesto, güey! ¡Muerte, pinche homosexual! ¡Oh, ese güey! ¡Te lo gané, teammate! ¡Oh, vi alguien que se movió allá! ¡Que ya mamó! ¡Oh, muy bien! ¡Ya me voy! ¡Ay, güey! ¡Viene aquí en cerca el güey! ¡Ajá! ¡Es el marica de ahorita! ¡No! ¡Toma, perra inmunda! ¡Órale! Oye, yo pensé que no nos estaba yendo tan mal y sí. ¡Qué pedo! ¡Wey! ¿Es en serio? ¡Vamos! ¡Quiero agarrar a estos güeyes! ¡No! ¡What! ¡No le di! ¿Cómo? ¡Qué chingados pasó ahí! ¡Here we go! ¡Sí, güey! ¡Claro! ¡Neta! ¡Oh, what! ¡Ay, güey! ¡Vienen más aquí! ¡No manches! Es el tipo de lag, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! Bueno, gracias, teammates, por hacerle algo, ¿verdad? No, a ver. Va a salir alguien aquí. ¡Ay, güey! ¡Toma, yo, sonora, bitch! ¡Manches! Oye, tiene buen alcance. Tiene buen impacto. Tiene muy buena estabilidad. Pero igualía un rol... Otro rol... ...estaría muchísimo mejor. Oye, ¿y mis teammates? ¡Qué pedo! ¿No he visto teammates... ...en estos últimos minutos? ¡Oh, ma, bitch! Mmm, va a salir por acá. ¡Oh, ma, güey! ¿What? ¡Te la pelas, infeliz! ¡Oh! Necesito curarme. ¡Rápido! ¡Que no agarren heavy! ¡No! ¡Ya tenemos racha de 10, hijos de su pinche madre! ¡Ay, este güey! ¡What?! Spectral Blades, ¿por qué hiciste eso tan lejos de todos? Va a salir alguien en B aquí. Toma tu telesto, mariquín. ¿A dónde salió el vato este? Ah, porque está aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! Eh, ¿qué, o sea... ¿Qué es lo que esperan hacer cuando hacen eso? Saltar y que no les den, o... ¡No! ¡Pinche! Vean a lo que me refiero. O sea, como que creen que si saltan no les vas a dar, o... ¿Qué pedo? ¡Muy bien! ¡Buenos Team Shots! ¡Listo! ¡Listo, perra inmunda! ¡Oh, rayos! Pues, traemos lo mismo. ¡Toma! ¡Mames! ¡No! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Eti, mate! ¡Muy bien! ¡Hay que huir! ¡Y ya! ¡Ya se le acabó el lampo! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, bitch! ¡Cállese a la verch! Ok, hay que capturar B rápido ahora sí, dudes. ¡Cállate! Bueno, vamos a agarrar el wey que acaba de hacer spawn. ¡Je, je! ¡Y ya! Bueno, ya es... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Voy, voy a destruir tu pinche barricada. ¡Je, je! ¡Toma, dude! ¡Muy bien! ¡Vamos a agarrar a este tipo! ¡Oh, toma! Ahora, vamos por este tipo que está acá atrás. Porque... ¡Maduts! ¡Maduts! Y... Estaba acá, dude. Aunque tengas lag, dude, y todo eso... ¡No! ¡Ja, rayas! ¡Oh, buena! ¡Buenísima granada! ¡Infeliz! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Y, amigo! ¡Je, je! ¡Muy bien, dude! ¡Muy bien, Madut! ¡Ay, güey! ¡Oh, tío! ¡Toma, bitch! ¡Muy bien! ¡Esos team shots son muy buenos, dudes! ¡No salió! Bueno, a ver... ¡Toma una granaduki! ¡Olé! ¡Ay, güey! ¡Necítenme! ¡Necítenme! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! ¡Uffy! 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 ¡Uy, güey! ¡Muy bien! ¡Se lo echaron! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Están saliendo más acá! ¡Qué peor! ¡Oh, es el mismo dato de ahorita! ¡Qué mala onda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey, güey, güey, güey! ¡Ay, güey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wey! ¿Por qué? Bueno... A ver si funciona esto... ¿What? ¡No manches! Dos veces y no le di... ¡Ok! ¡Muy bien! ¡No! ¡Que no me dé cola! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡No! ¡Oh! ¡Voy a agarrar heavy! ¡Ahora sí tenía oportunidad de agarrar heavy! ¡Oh, güey! ¡Ok! ¡Un double! ¡Oh! ¡Y luego, dudes! En el video que les digo que grabé... ...había hecho un triple con el... ...con esta madre... ...me gustó mucho... ...pero pues me la peleé. ¡Une por uno! ¡Triple, acajado! ¡Surprise, motherfucker! ¡Surprise, motherfucker! ¡Oh, vamos! ¡Muy bien! ¡Oh, triple! ¡Oh, baby! ¡Un triple! ¡Muy bien! No lo vi Siempre se me escapan Dudes Ya terminamos con este video Espero que les haya gustado Si lo pueden compartir me ayudaría muchísimo Si le dan like también me ayudaría muchísimo Y bueno, espero que les haya gustado el video Y espero verlos muy pronto dudes Ustedes mucho Bye Chau